este centro de monitoreo, pero si les parece retomamos ahora la charla que habíamos dejado pendiente, estábamos hablando del frío, de cómo se va a venir este invierno acá en Tucumán y volvemos a saludar a José Velázquez. José, bueno, nos decía, se vienen días fríos, estamos recién en el primero de los fríos en esta temporada, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Sí, seguramente estos fríos, vamos a seguir teniendo, frío principalmente para Tucumán, como les decía, esta semana va a ser muy fría, seguramente la localidad de Tucumán puede tener helada, no se descartan las heladas, va a crucero seguramente, pero próximamente, lo que es junio, vamos a tener varios ingresos de frente al frío, lo que conlleva es que hay que prepararse bien, son temporadas, digamos, normales que vamos a tener, tampoco se descartan, se descartan unos ingresos de frío polar, así que este año va a ser en términos generales normales, hay que prepararse, abrigarse, las heladas van a estar presentes y ojalá podamos tener algunas nevadas, y eso es lo que esperamos. Sí, vos decís que va a haber nevadas este invierno acá en la zona del norte, ¿qué tiene que pasar? Seguramente. Explícanos técnicamente qué tiene que pasar para que se produzca un efecto como el de la nevada. Sí, digamos, ahora desde este ingreso de ahí del frío polar, como les decía, tiene sus orígenes, fue perdiendo fuerza, fue perdiendo humedad, en el transcurso de que iba avanzando, llegó hasta Córdoba, algunas nevadas, fue a llegar hasta el límite de Juan y Catamarca, en las zonas medio altas, lo que es Tafir el Valle, más copito, digamos, de agua a nieve podemos llegar, porque depende mucho del isoterma, de cero grado en los estratos que guiamos, hasta dónde avanza esa isoterma, esa línea isoterma, por lo menos tenemos entendido que hasta los dices de Juan y Catamarca ha llegado, si bien este frío le faltó fuerza en el transcurso que va recorriendo el continente, no se descarta que más adelante pueda tener otro frío polar más intenso, con bastante humedad, en la cual pueda llegar ese frío hasta lo que es el norte del país, y así de esa forma puede llegar a tener algunas nevadas, lo importante es que tenga bastante humedad, y la temperatura es que es cercana a los cero grados, son los requisitos fundamentales para caer en el tiempo activado. Bueno, excelente, entonces, José, te agradecemos mucho por estos datos que nos vas proporcionando, que nos ayudan de alguna manera a hacernos un panorama de cómo se vienen estos días fríos acá en...